Quise mis hermanos y amigos hacer este video para motivar a aquellos agricultores y decirles que realmente estamos valorando su trabajo. Aquí tenemos esta belleza de milpa, aquí en Guatemala estamos en el mes de junio, entrando a julio. En Guatemala aquí ya es realmente el invierno y quiero que observen mis hermanos y amigos la belleza que es la agricultura. Observen esta milpa que tenemos aquí, es una milpa que tiene como un mes, mes 15 días que se sembró y está bien verde, está bien bonita. Quiero que observen mis hermanos y amigos el lugar donde yo crecí. Este es el lugar donde el pastor Hugo Marroquín creció juntamente con la familia Marroquín, toda la familia Isidro Marroquín Pineda, Leonor Boteo García y ahí vienen los 10 hijos de Isidro Marroquín Pineda con Leonor Boteo. Aquí estamos en este lugar, allá es aquel cerro, es el que le llaman el cerro de Tecuamburro. Aquel cerro que están allá, voy a ver si lo puedo enfocar un poquito. Ese cerro donde está la nube. Ese es el cerro de Tecuamburro. Así le llamaban los antiguos a este cerro, nosotros le llamamos aquí las casas. Quiero que observen allá, esta es lo que es una torre de donde está la, observen la torre de comunicaciones. Y allá están lo que son las montañas, allá queda lo que es Vialaura y lo que son las otras montañas. Aquí lo que es el Chisperillo, le llaman allá. Ahí está lo que es el Chisperillo. Son fuente de aguas que hay allá que alimentan a todas esas montañas. Y observen mis hermanos y amigos, cómo está, cómo está esta milpa. Una belleza, lo que es nuestra naturaleza. No hay como realmente vivir en el campo. Yo sé que vivir en la ciudad es bonito. Pero aquí mis hermanos y amigos, ¿quién le puede cobrar renta? Aquí lo único que quiere es trabajo, trabajar. Y lo que quiere es convivir con la comunidad. Tener una buena comunicación con toda la comunidad. Y de esa manera, mis hermanos y amigos, puede trabajar. Comer ayotillo tierno, comer sus elotillos. Aquí hay naranjo, hay banano, hay sote, hay café, maíz, frijol. Aquí se siembra de todo y todo lo que se siembra se cosecha. Allá está lo que llamamos nosotros. Este cerro es el que se llama el Cerro del Pueblo Viejo. Ese cerro, mis hermanos y amigos, aunque ustedes no lo crean, en la punta del cerro, hay una pirámide. Hay una tumba maya. Allí es el Pueblo Viejo. Le llamamos Pueblo Viejo porque nuestros ancestros nos han enseñado que allí existió una raza de indígenas, una raza de nativos de estatura bien pequeña. Ellos fueron exterminados totalmente porque llegaron los españoles y abrieron lo que es guerra contra ellos. Ahí tiene un punto histórico. Y allá arriba está la tumba del rey del grupo de los inditos del Pueblo Viejo. Le llamamos inditos, pero realmente su nombre no es ese. El nombre de ellos realmente son nativos. Los primeros nativos de Guatemala. Aquí estamos justo en el oriente de Guatemala. Gloria al Señor. Y quien tiene el gusto de saludarles, como siempre, como documentalista, es el pastor Hugo Marroquín. Verdad que me gusta mucho, mis hermanos y amigos, ver los puntos históricos. Y como les digo, yo en esta parte de aquí crecí. Conozco todo de revés y derecho. Verdad. Y me gustaría un día traer a unos turistas para que vengan a conocer todo lo que es nuestro panorama. De lo que es la belleza de Guatemala. Y gracias al Señor, mis hermanos y amigos, miren, aquí dentro de un mes, o mínimo dos meses, tres meses, dos meses, hay elote. Va a estar el tamizilpa reventando, va a haber elote. Y luego va a haber maíz. Se espera una buena cosecha. Un cordial saludo y un abrazo a todos a la distancia. Les saludó el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios me les proteja donde quiera que estén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.